Muy bien, estamos con Francisco. Francisco, ¿cuál es tu momento más ideal para practicar aceitunin? Pues antes de comer, ¿no? Para picar un poco. ¿En el aperitivo? Sí, sí, antes de comer, así para picar. ¿Juegas al fútbol? Sí. Si te dejo un balón, ¿tú crees que eres capaz de darle pataditas al balón mientras te comes unas aceitunas? Ahora mismo. ¿Sí? Pues no lo he hecho muy claro, pero vamos, lo voy a intentar. Lo intentamos, porque con vídeos como ese se puede conseguir un viaje de visa para seis personas, ¿sabías? Gracias.